Le pido al equipo que por favor nos grave para presentarle los cartones de hoy en la inconfundible voz de nuestro queridísimo Biomayín Bud Dombrovsky y que encabeza nuestro querido compañero Monero Manrique, David Manrique. Los cartones sin censura. Fentanilo, Manrique. Los estoy viendo, motherfuckers. ¡Ay, qué fuerte! La piedad, rapé. Yo te protegeré con el poder que me confía en el Whatsapp de madrugada. Los debates, crucifixio. O se es Biomayín Bud H. Síguenos en nuestras redes sociales de Luces del Siglo. Radio Cartón. Monero Manrique. Monero Rapé. Monero Crucifixio. Bueno, pues muchas gracias, por supuesto, ya como siempre, al queridísimo Monero Manrique, David Manrique. Él publica sus cartones en Luces del Siglo para que no se la vaya a perder usted, ¿eh? No se lo vaya a perder, por favor. Hoy tuvimos la participación de Rapea. Ahí le mandamos un saludo a Rafael Pined. Él publica sus cartones ahí en Milenio y obviamente en el Chamuco. Y Monero Crucifixio, a quien yo sigo. Sígalo usted también. Además de los cartones que publica, pues constantemente le está respondiendo a los fachos y los exhibe. Que siga por ahí a Crucifixio. Todos doblados y editados por el muy creativo Biomayín Budombrowski. Ahí están sus redes sociales. También búsquelo a él en sus canales. Son siempre muy interesantes. Pero bueno.